Música Buenas noches jóvenes videonautas desvelados espero que estén bien les doy la bienvenida una vez más aquí a mi canal Enrique Soria 35 años y el día de hoy les voy a cantar una canción mía una canción que escribí para el disco ruptura del 2002 ruptura es un disco que habla de 11 rompimientos no hay más son 11 canciones que hablan son 11 formas de romper y le llamé ruptura por eso y porque en ese tiempo elegí utilizar cuadros de remedios varo para ilustrar mis cassettes, mis discos y tomé de portada una pintura que se llama ruptura justamente era todo un proceso que quería yo hacer de manera conceptual generalmente así he hecho mis discos y es una canción que escribí pensando en aquella que tú amas y estás localmente enamorado pero ella está con alguien más independientemente de si estuvo algún momento contigo independientemente si lo soñaste, si lo imaginaste bueno la realidad actual es que abres los ojos y te das cuenta que ya está con otra persona y igual te viene la envidia ¿no? así de ojalá fuera yo el que está ahí entonces esta canción no tengo un vídeo donde en unos hay un vídeo donde se oye pero no se ve un concierto casi oscuras tengo otra donde se ve pero no se oye se oye muy lejano y vamos no tengo un buen vídeo de esta canción entonces decidí pues grabar un vídeo recientemente para subirlo a esta plataforma y espero que les guste esta canción se llama Reina de Saba te alcanza la mañana y miras el reloj te marchas en silencio y sin decir adiós de algún lugar cualquiera donde yo no estoy tu rostro a la distancia como un vendaval pasa recordándome mi soledad y la rabia de saber que no eres mía y nunca lo serás dichoso aquel que sabe lo que te hace bien y busca tu caricia cada atardecer y la encuentras Reina de Saba Digo siempre que no y siempre vuelvo a caer debería esperar tu rostro nuevamente con un vodka y miedos otra vez siempre habrá don Juanes en el callejón que miren tu falda y sueñen con tu voz una foto con tu nombre no me vuelve diferente hoy y yo soy aquel que siempre sabe que decir y enfrenta diario al mundo por verte sonreír Y lo logras, reina de Saba, digo siempre que no y siempre vuelvo a caer, debería esperar tu rostro nuevamente con un bocad y miedos otra vez. Reina de Saba, digo siempre que no y siempre vuelvo a caer, debería esperar tu rostro nuevamente con un bocad y miedos otra vez. Y el sueño recurrente donde siempre estás, y aunque todo vaya bien me vuelvo a sentir mal, que puedo darte ahora que no te callas. Y lo logras, reina de Saba, digo siempre que no y siempre vuelvo a caer, debería esperar tu rostro nuevamente con un bocad y miedos otra vez. Reina de Saba, digo siempre que no y siempre vuelvo a caer, debería esperar tu rostro nuevamente con un bocad y miedos otra vez. Reina de Saba, reina de Saba, reina de Saba, digo siempre que no y siempre vuelvo a caer. Reina de Saba, digo siempre que no y siempre vuelvo a caer. Reina de Saba, digo siempre que no y siempre va a caer. Gracias.